Música Buenos días, vamos a saltar la gloria de Lidlín en las calles de nuestro pueblo en esta mañana de la mañana llevando la oración del Santo Rosario en el rey por donde vamos a pasar y manifestando el amor, el cariño y la devoción de la Virgen Santísima del Rosario en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén en esta mañana de domingo vamos a acumular un ministerio glorioso el primer ministerio de la Resolución de nuestro Señor a los Cielos le damos por todos aquellos que me han ayudado a sufrir en el momento y que necesitan de la vida y la gracia de la Resolución que el Espíritu ha venido a los dos años Música 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 Ave María Purísima, María Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor, amén. En este segundo misterio vamos a contemplar la ascensión del Señor a los cielos y rezamos por todas las intenciones de los que vamos aquí en este rosario, por todas las intenciones de la hermandad y de todos vosotros los campanilleros. Gracias. Para que el delente no le haga mal, no le haga mal, no le haga mal. Y lo rico se queda costado para que el delente no le haga mal. ¡Gracias! 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 ...y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Dios te salve María, llena el gracia al Señor y contigo. Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María. Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Dios te salve María, llena el gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena el gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Dios te salve María, llena el gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. En este cuarto misterio vamos a contemplar la asunción de la Virgen Santísima al cielo y rezamos por todos los enfermos. Cuarto fe. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!